Seguimos hablando del nuevo Código del Sistema Penal y quienes están en desacuerdo y piden su abrogación son los trabajadores campesinos que se declaran en emergencia y anuncian protestas en las próximas horas. En emergencia sí se declaran los trabajadores campesinos en contra del Código Penal. Necesita la anulación de este Código Penal que está imponiendo el gobierno porque no afecta, no afecta a todos los bolivianos, al sector campesino, gremiales, a todos los sectores productivos, no va a afectar. Es por eso que nosotros estamos en emergencia al ver, digamos, algunos hermanos campesinos que están queriendo cometer algunos desmanes, amedrentando contra este pueblo cruceño. Por eso que nos sentimos nosotros y estamos en emergencia. Tienen previsto una reunión para determinar acciones de presión hasta lograr la abrogación total del nuevo Código Penal. Lo que quiere hacer este gobierno es la plataforma jurídica para castigar, sancionar a todos los que se opongan al régimen que quieren implementar. Un régimen comunista, como en Cuba, como en Venezuela, y eso es lo que quiere hacer con el Código Penal. Por eso es que nosotros como campesinos estamos en contra del Código Penal. Pedimos su abrogación completa y pedimos también a estos hermanos campesinos que están siendo engañados por este gobierno a tomar una decisión. No puede ser que ellos estén amedrentando con nuestro pueblo cruceño que le ha dado de comer, que le ha abierto las puertas a estos hermanos que han venido de otros departamentos. Hoy están estudiando a sus hijos, están produciendo, están viviendo, están comiendo aquí y no puede ser que quieran acercar a Santa Cruz. Estamos preparados para las acciones que nuestro comité decida para frenar esta situación. Me ponía a abrogar todo, porque todo nos afecta, tanto ciudadanos, civiles, médicos, profesionales y no profesionales nos afecta este Código Penal. El sector de trabajadores campesinos de Santa Cruz se van sumando para reunir fuerza y pedir la abrogación total del nuevo Código del Sistema Penal. Entre tanto, la medida de presión y acciones movilizadas se realizarán en el transcurso de la semana. ¡Gracias!